Hola amigos de Youtube, ya estamos de nuevo aquí en nuestra cuarta clase de soldaduras Os dejo por aquí los enlaces a las otras clases Al final del vídeo también tendréis estos enlaces y la descripción del vídeo también Esta clase va a tratar de soldaduras en ángulo Dos piezas en ángulo, como soldamos ese ángulo Tampoco una soldadura muy compleja, si es verdad que hay que practicarla Pero bueno, espero que se vea bien claro, que os guste el vídeo Y nada, os dejo por el vídeo Vamos a soldar en ángulo Posición del electrodo 45 grados en este sentido y 45 grados en este ¿Vale? Tal que así Bien ¿Cómo vamos a soldar? Bueno, si empezamos a soldar haciendo como medias lunas o líneas uniendo esta placa con esta Nos darán cuenta que cuando terminamos la soldadura y limpiamos la escoria Tendremos un cordón en la parte inferior y un cordón en la parte superior Eso es lo que pasa a ustedes, ¿eh? Eso es lo que me ha pasado a mi cuatro años, hasta que me he dado cuenta como era Bueno, dicho esto, para evitar que no salga un cordón en la parte inferior y un cordón en la parte superior y al final la pieza no está ni a soldar Os explico La idea es la siguiente Colocamos el electrodo, como os he dicho, y soldamos de la siguiente manera Soldamos esta placa y tocamos aquí abajo Arriba, hasta aquí, hasta esta altura más o menos, y tocamos abajo Arriba y tocamos abajo El tocamos abajo, hace que esta pieza de aquí abajo coja temperatura Y el cordón que vamos echando, como se va desprendiendo Conseguirá que la soldadura quede justo en el centro, quede maciza Y quede bien Así que es verdad que a la hora de limpiar la escoria no sale tan fácil como cuando hacemos una soldadura en horizontal Pero sale y queda bien Repito, un puntito, empezamos con un punto Subimos y al centro Subimos y al centro Subimos y al centro Hasta la placa de abajo, ¿vale? Subimos, tocamos, subimos, tocamos Si vemos que nos hemos adelantado un poco Porque tú eso lo notas porque el electrodo, el material que va quedando cuando va soldando Se pone incandescente y lo ves macizo y va perdiendo el tono ¿Qué ocurre si vemos que nos hemos adelantado y nos hemos quedado un hueco? Bueno, con el mismo electrodo bajamos, empujamos hacia atrás un poco el material Agorparlo y seguimos Esto te lo va a la práctica Pero bueno, bueno, sabes la teoría también, ¿no? Para poder practicar hay que saber la teoría Entonces, lo dicho Subimos, abajo, subimos, abajo Subimos, abajo Pero cuando digo abajo no me refiero a venir hasta aquí, ¿eh? Cuando digo abajo no hay que arrastrar hacia atrás Simplemente tocar abajo y para arriba Tocar y para arriba Y de vez en cuando, si vemos que nos hemos adelantado Empujamos un poquito para atrás el material Así, podemos hacer algo así ¿Eh? También si queréis para que quede un color aún más o menos bonito Lo mejor es que os ponga la careta, ¿verdad? Me dejes de tontería y lo veamos Y bueno, lo que os he dicho Estoy aquí un poco incómodo Porque tengo la cámara y no lo puedo poner como quisiera Pero vamos a ver si estemos capaces de que salga medianamente bien Empezamos con un punto en la esquina Y lo peor es que aumentamos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En esta soldadura tenemos que ir tranquilos para que todo suerte bastante material ya que nuestros grupos, si tenéis un grupo como mío, soldaduras arco son grupos pequeños no funden tanto material como necesitamos aquí entonces tenemos que ir despacio, ¿vale? ¡Vamos! 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 Y aquí hacemos otro puntito, para terminar con otro puntito. Bueno, por ahí se ve ya más o menos de qué es la historia. Voy a echar la cámara hacia atrás, voy a bajar esto de aquí. Aquí, como ya os comenté, la escoria sale bastante peor, pero bueno, sale. Lo importante es que la soldadura quede como estáis viendo aquí, ¿vale? Os lo voy a mostrar de cerca. Lo que quiero que veáis es que el cordón queda centrado, a pesar de que yo con el electrodo nunca he llegado hasta aquí. Como habéis visto, hasta aquí arriba sí he llegado, pero lo que he hecho es nada más tocar esta placa, arriba a través. Tocar esta placa, nunca he retrocedido en esta placa. Y fijaos como el cordón queda en el centro. Quería mostraros esto en ángulo. Como ya os he comentado, ya tenemos otro vídeo en el canal. Este es el punto. Ya tenemos otro vídeo en el canal donde podréis ver cómo soldar en pared una placa unida a otra, en línea recta. Y el siguiente vídeo será cómo hacer esta soldadura en ángulo, pero en vertical, en ascendente, de abajo a arriba. Bueno amigos, espero que os gusten los vídeos. Si os gusta, ya sabéis, manita arriba, podéis suscribiros al canal si es la primera vez que veis uno de mis vídeos. Y nada, un saludo a todos y nos vemos. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda, si os gustan estos vídeos y queréis ver más vídeos como estos, podéis suscribiros aquí donde dice suscríbete en rojo, clicáis ahí con el ratón y decirnos a llevar a la página para poder suscribiros. Podéis pasaros también por nuestro Facebook, que os dejo en la descripción del vídeo el enlace. Y aquí en ese leito os dejo la lista donde están todos los vídeos con respecto al tema de soldadura. Y por otro lado, os dejo una lista donde están los guaconsejos. Espero que os guste y nada más, les despido y recordad, os mejor veis este canal a vuestro por el vídeo.